Ya lo estáis bien Lo de hoy Ya es rizar el rizo Pero rizar el rizo de una forma ya loquísima O sea, hasta me veo con colores raros Me vais a ver con colores raros ¿Esto qué cojones es? ¿Estamos perdiendo ya la puta cabeza o qué pasa? Sí, un poquito sí, la verdad O sea, no os voy a engañar Estoy perdiendo ya un poco la cabeza Yo creo que el contenido tiene que evolucionar Pero yo estoy involucionando Estoy viniendo a menos O sea, poco a poco voy a menos Las cosas van a ver Fíjate, fíjate ¿Y ahora qué? Rosa Voy mirando para este lado Porque es donde me veo Pero, claro, es que si miro para allá Quedo raro porque debería mirar para adelante Y no miro para adelante En fin Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Y todos los géneros que queráis A esto Que es Pues un gameplay Y va a ser un gameplay de un videojuego Un tanto especial Un tanto raro Un tanto guay Si os gustan los juegos de piratas Quédate Si te gusta el downstairs Quédate Si te gustan los juegos así Rollo emo RPG Guay Quédate Porque vamos a jugar A Curset Crew La tripulación Maldita Y esto va de piratas Esto va de piratillas Así que Nada Vámonos para adentro Directamente Y os cuento cositas del juego Bueno, espera Espera, espera Antes de empezar esto Volvemos atrás Gracias 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 151 ya O 152 creo Ahora mismo Espera, espera, espera Espera ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡No se ve! 152 Estamos ahí Estamos ahí Los que estáis ahí Estáis conmigo en el mismo barco Nunca mejor dicho Vaya chistes Que estoy sembrado Gracias a todos y a todas Gracias, gracias, gracias Os quiero un montón Sois lo mejor que ha pasado En la puta vida de este canal Ehm Vamos a ver Va, vamos al juego Ahora sí Curso en crédito ¿Qué va de esta mierda? Es un juegazo ¿Vale? A mí me gusta un montón Luego ya vosotros diréis ¿Vale? ¿De qué va esto? ¿De qué cojones va? Yo a este juego Puse dinerito ¿Vale? Yo quería que este juego se hiciera Y me fui al Al No sé si el Verkami O el Kickstarter O lo que sea Y puse Puse dinerito ¿Por qué? Porque a mí los juegos de piratas Me gustan Pero en los juegos De rollo Tower Defense Estrategia Ehm De supervivencia De construir cosas De llevar un barquito Y todo esto Todavía me gusta más Así que nada Vamos a hacer un nuevo juego Vamos a elegir El barquito que queremos llevar Tenemos barcos ¿Eh? Tenemos barcos Este nos dice Defit a boss Tenemos que matar A un jefe Tenemos este barco gordito Este va Super rápido Y tiene muchos puntos De resistencia Y empieza con dos cañones Creo Empieza con cuatro cañones Hola Este empieza con dos cañones Tiene bastantes puntos De hull Que supongo que será el daño Vale Y este Tiene poquitos puntos de daño Corre un montón Tiene dos arpones Y Grape Shot Canyon No sé Vamos a probar con este ¿Vale? A ver que tal Y esto lo tenemos Read 5 Cinematic Sin a single roll Bueno Vamos a este Va Vamos a ver a este Nos mola el rollo De las luces y tal Es como bastante guay ¿No? Lo de las luces Está bastante guay A mí me gusta Así con colorines Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y ahora de golpe Ahora Puedo cambiar los colores Los puedo cambiar Ojo Water bombs are effective At extinguishing large fires Cuidado Eh, a diseñar el barco A ver ¿Cómo diseñamos el barco? A ver Primero hay que elegir Un pattern Ah, y hay que ponerle nombre Al barco El barco se llamará El calvo errante 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 es así Errante va sin H, ¿no? Supongo que sí Porque es de errar, ¿no? Es de ir Errado Errante Sí, sí Está correcto Uf Es que yo el español Me cuesta un poquito, ¿eh? Perdonadme Vale, el calvo errante Bandera del calvo errante No hay aquí un bicho O una calavera O algo así En plan Que se ve muy calva, ¿no? Mira, mira esta Esta se ve bastante calva, ¿eh? Esta calavera Se ve bastante calva, ¿eh? Para ser el calvo errante Lo veo bastante bien Este no Porque este es como raro ¿No? Este no Este tampoco me mola mucho Aunque está guay la idea Es bastante divertida Pero es que a mí esta me gusta, ¿eh? Para ser el símbolo del calvo errante Me gusta Me gusta Ahora vamos a mirar el pattern Un pattern divertido A ver Que queda chulo así Hombre, así rollo japonés Así rollo japonés Invirtiendo en los colores El canvas está bien El pattern lo metes así rojito Y el icono Que negro ¡Wow! Está bastante guay, ¿eh? Está bastante chulo, ¿eh? Venga, va Se queda así El personaje Personaje Claro, si es el calvo errante Pues tendrá que ir sin pelo, ¿no? Shape Lo primero Gender, un tío Shape Esto es la cara Hardstyle Aquí El calvo errante Pues calvo El color Lo voy a poner así Blanquito La cabeza Ponemos la misma cabeza Que más o menos así Yo creo que es La barba se la tengo que quitar, ¿eh? Uy, la cabeza no me gusta así Y tiene como granitos, ¿no? En la cara Mira, aquí se le ponen las cosas en la cara Vale, no voy a ponerle nada Vale, no voy a ponerle nada Los ojos Los ojos A ver Hay donde escoger, ¿eh? Me gustan estos Son muy creepy Es absolutamente creepy Y así lo pongo blanquito Es super mega creepy ¿Sí o no? Vamos a ver otro pelo A ver Rollo calvo A ver, ¿qué hay? A ver Este es bastante bochernoso, ¿eh? ¿Este? Este es muy bochernoso, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta Me gusta Se llamará Calvius Clay Se llamará Calvius Clay Vale Detalles He puesto que nada Y la voz Me gusta esta Y la ropa, ¿qué? La ropa no hay nada más Solo hay esto Le pongo esta negra Me gusta esta negra, sí Esta negra Parece como de Hogwarts Vamos, va Bien Diario del Capitán Calvius Clay Memoria Falters Que no sé qué quiero decir To be frank I'm uncertain Of the circumstances No tengo claras Las circunstancias Por las cuales Me he embarcado En esta nave Solo Bueno, tengo Pocos flashes De la noche de antes En plan de que iba muy borracho Y se subió a la nave Y dijo Pues venga, pa'lante He mirado mis Cositas de la nave Y esta mañana He encontrado ¿Qué he encontrado? Munición Tripulación O armas Tiraré por armas Tiraré por armas Y hemos ganado Una daga Un Mamporro Una bomba de fuego Y una bomba Siete bombas de fuego Perdón Y una bomba Vale Pues mira, ya tenemos armas ¡Oh! Ya estamos aquí Vale, ¿cómo funciona esto? Mirad Yo, el personaje Lo estoy moviendo Con AWSD ¿Vale? Las interacciones Se pueden hacer O clicando encima De los personajes Y diciéndole Vete con esto O ¿Sabes? En plan así Vale, lo que voy a hacer Es Este cañón Tenemos un basic cannon ahí Lo voy a llevar A uno de los lados Que será el lado Por el cual Se puede construir ¿Veis? Así Este lado Será el lado Por el cual Atacaremos a todos ¿Vale? Siempre Vamos a atacar Desde este lado O al menos Intentarlo Porque así Tendremos más armamento En ese lado Que en el otro Abajo Aquí Voy a poner Un Almacén Es importante Esto del almacén Y tal A lo mejor No hay que hacerlo Tan grande Pero bueno En este almacén Voy a poner Que puedan poner Todo Excepto Excepto Las municiones Las municiones Me preguntaréis Chavito Parece que ya has jugado A esto Si He jugado A esto He jugado En las versiones Alpha Que hicieron Del juego Para que probáramos Etcétera Incluso creo Que alguna La subí En youtube Lo buscaré Y os lo meteré Por aquí Como siempre Vale Arriba Hay que elegir Donde vamos Vamos a ir A lo desconocido De momento Y luego ya nos meteremos En misiones Mira Si vamos por aquí Luego nos encontraremos Un barco Vamos a poner esto Muy bien La munición Donde la meteremos Mira Construiremos Un pequeño bloque De munición Más pequeño todavía Más pequeño Un bloque así Pequeñito Vale Donde Aquí les diremos A los piratas Que metan la munición Aquí Clear all Se pone Auto newly discovered Vale Para añadir Automáticamente Los que se descubren Automáticamente Y ponemos la munición Aquí Y aquí abajo Ponemos en el mismo sitio Más o menos Si puede ser A ver He usado esta línea Pues se pone por aquí también Vamos a ponerlo Aquí Vale Lo mismo Aquí también ponemos Clear all Ponemos Que se pillen las buenas Las nuevas Y ponemos Ponemos a low Vale Eso nos ayudará A tener más cerca la munición Cuando carguemos los cañones Vale Es como un truquito Que os doy ya Porque os hará mucha falta Luego ¿Dónde se duerme? En el barco Porque hay que dormir Hay que dormir Hay que comer Hay que fabricar Hay que hacer un montón de cosas Vale Hay que pescar Hay que hacer un montón de cosas Necesito Hacer Yo creo que cuatro camas Creo que cuatro camas Esto es para dormir solo Se pueden tomar en el suelo O se pueden Se pueden tomar en el suelo O en las hamacas Lo recomendable es que tengan hamacas todos Vale Y es que luego cuando haya combates Lo agradeceréis Voy a hacer tres Solo Para tener materiales Por si tengo que arreglar algo Y tenemos que construir abajo Que esto sí o sí Hay que construirlo Hay que hacer La mesa de creación De estas de materiales Así rollo metal Y cosas de estas Vale Hay que hacer sí o sí La cocina Ah Ya nos hemos encontrado el sitio ¿Qué dice? De ahí uno coral reef Un coral reef Un de esto de coral Un banco de coral Podemos pasar Recto O dar la vuelta Vamos rectos Va A ver qué pasa Como que se han hecho Pipi encima Del miedo que han tenido Para pasar por ahí en medio No estoy entendiendo nada No sé qué quiere decir No sé No sé qué han dicho No tengo ni idea De lo que han puesto Ni No tengo ni idea Ni nada No sé si hemos pillado algo Sí Es que no lo sé No lo sé No lo sé No lo tengo claro Bueno Espero que lo pongan en español Porque si no Esto va a ser terrible Mesa de creación Cocina Y Mesa de creación Cocina Y El smith Esto es para el metal ¿Vale? Para crear cosas con metal Importante Para la munición Y tal Me voy a equipar La pistolita Me la voy a equipar yo ¿Vale? Ya veréis por qué Me la equipo yo Luego Y les voy a decir Por ejemplo A este Que seguramente Solo llevará el puñal Le voy a decir Píllate tú el puñal Ah ya lleva un puñal Equipado A ver Este lleva puñal también Este también lleva puñal Pues mira Le digo que se ponga Al club En vez del puñal Que se ponga al club Y este espero que lleve puñal Ya también Vale Ahora sí que ya nos vamos A A un barco A por un barco Y lo que voy a hacer Como vamos de cabeza a un barco ¿Qué están haciendo? ¿Están arreglando algo? Ah no Están construyendo Vale Vale Como vamos de cabeza a un barco Voy a llevar yo el barco ¿Vale? Esto es importante ¿Por qué llevo yo el barco? Porque ellos lo que harán luego Es ponerse en actitud de atacantes Se van a poner aquí A los cañones A atacar Y yo dirigiré el barco Hacia donde a mí me apetezca Atacar a los rivales El mapa ya veis Todo agua No hay nada ¿Vale? Lo que sí que debemos De hacer también Es poner Que esto también es importante Un punto de pesca Un punto de pesca Es importante Ponerlo Ya lo pondré por ahí Donde las luces Pondremos un par Pondremos uno arriba Y uno abajo Es importante Porque así conseguimos Alimento Mientras No haya batallas Y cosas de estas raras ¿Vale? Es súper importante Sí, sí, sí Muy, muy importante El punto de pesca Muy importante Vale, supongo que siguen Construyendo abajo Aquí En este menú Es donde decides El sistema de combate Si quieres que la gente Vaya a los cañones De la derecha A los cañones de la izquierda Al revés Al revés, perdón Izquierda Izquierda Derecha Si quieres que se pongan A disparar a lo loco ¿Vale? Fuego de discreción ¿Y dónde quieres que disparen De los De las naves rivales? Yo siempre les tengo puesto Que ataquen en medio Mira, un Imperial Ship Nos encontramos No sé si tendremos suficiente Para atacar Pero bueno Lo vamos a hacer Porque está la gracia de YouTube ¿No? Ir a lo loco Vale El Imperial Ship Ya veis Llevan un cañón de mortero Esto es complicado Lo que tendremos que hacer Ellos dispararán Desde muy lejos Tenemos Tenemos que acercarnos Sí o sí ¿Vale? Están bastante lejos Están bastante lejos Y hay que encarar La La nave Para Poder llegar A ellos Lo más rápido posible Hay que encarar La nave Hay que poner también La tripulación A los cañones De la derecha De la izquierda Perdón Hay que ordenar Que se pongan a los cañones De la izquierda Eso es Dos cañones Vale Perfecto Tenemos velocidad máxima Puesta Vamos a 4,7 Y deberíamos ir Como a 7 ¿No? Deberíamos ir Más rápido Vamos bastante lentos No sé si desde aquí Llegaremos a dispararles ¿Eh? Ahora cuando Estemos En posición de tiro Mira Pues sí que llegamos La nave enemiga Es esta de aquí Que vemos en la brújole La podemos ver A través del Del ojo este ¿Veis? Pero se suelta la Se suelta la nave Este es el problema Se suelta la nave Cuando vas así La tenemos en posición de tiro Le estamos haciendo bastante daño ¿Eh? Le estamos haciendo bastante daño Esta es mi recomendación Luego ya vosotros Hacéis lo que queráis ¿Eh? Con ello Pero mi recomendación Es que lo hagáis así Se están acercando bastante Esto es malo para ellos Porque lo que vamos a conseguir Con esto es Poder dispararle Mucho más cerca Con el cañón Y yo creo que ya Casi casi La hundimos ¿Eh? Están ahí Están al límite Ya Están muy al límite Ya Muy muy al límite Están ya Se cae 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 ya Se acabó Perfecto Primer combate Primera victoria Vamos Así sí Cojones Así sí No nos han disparado Ni una vez Así sí Claro Tenían el cañón Apuntando hacia el otro lado ¿Vale? Importante Los cañones apuntando A la dirección que deben apuntar Están contentos We did it Están contentos Yuhuu Estamos contentos Vale Vamos a ordenar A las tropas Que ya pueden abandonar La posición de ataque Vale Lo que sí que vamos a hacer ya Como no tenemos que reparar nada Y tal Vamos a dejar este tiempo Para que repongan Y todo el rollo ¿Vale? Así estarán más tranquilos Esto es importante Porque también hay moral ¿Qué es esto? Victory Moral Regeneration Más 10 por hora Perfecto Hay que Hay que llenar el estómago Hay que mirar el estado físico La moral Del equipo ¿Vale? Hay que dormir Hay que pescar Hay que cocinar Hay que construir Hay que reparar Hay que comprar Hay que vender Ya veréis que hay un montón de cosas Haremos un run Ahora hasta el Bueno No sé si llegaremos al final Porque si no se alarga mucho el vídeo Ya lo sabéis Pero haremos más o menos Un caminito así Bastante guay El juego ahora está en Early Access Está bastante bien terminado Entre comillas Faltan cosas Ya llegarán Pero está bastante bien Mira Hemos ganado Victoria tal Nos dan un poquito de De historia Dentro del tema Y nos dicen Hemos ganado 17 de pólvora 48 de cobre 41 de metal Y 5 de grog Grog es bebida ¿Vale? Vamos a la isla Ah por la isla Genial Lo que sí que vamos a hacer Que estoy viendo a esta gente muy paradita ¿Vale? Es Con el metal que hemos construido Que hemos alcanzado El cobre y tal Vamos a poner a hacer cositas Vamos a poner a hacer cositas Por ejemplo Maderas de reparación Importantes Muy importantes Comida ¿Podemos hacer? ¿Tenemos 20 para poder hacer? Pues mira Podemos hacer Hasta 20 comidas Vale Perfecto Y aquí Creo que podemos hacer la munición ¿Vale? Vamos a hacer Yo creo que con 20 de momento Vamos bien De momento Luego ya se complica la cosa Y necesitas muchísimo munición ¿Eh? Vale Para mover el personaje por el barco Recomiendo siempre Hacerlo con las teclas Con el A W S D Más que con los clics La verdad Los clics son bastante Bastante complicados En este juego El sistema de clics Es bastante complicado Vale Vamos a 5,2 Nodes Nudos Yo creo que podemos ir Más rápido Pero A ver No sé si pueden tocar ellos Eh Mira Hemos llegado a la isla Hemos llegado a la isla Y podemos hacer Buscar recursos Explorar la isla Explorar la playa Hacer un campamento O irnos de la isla Hacer un campamento Yo creo que es descansar Podríamos explorar la isla O explorar la playa La isla va A ver que pasa Después de muchas horas andando Nada de interés Se ha encontrado La Joder La tripulación está cansada Y hemos vuelto Me cago en la leche Tío Ahora que veníamos de De liar la parda Y de tener lo mejor del mundo Ahora están todos cansados Bueno Bueno No pasa nada A currar un poquito Y ya está Es lo que toca Es lo que hay No hemos tenido buena suerte No hemos encontrado nada de interés En la isla Bueno Ya lo encontraremos Hay tesoros Hay eventos Hay cangrejos que te ayudan Y luego te matan Hay cosas muy raras Ya lo veréis De momento que eso está apareciendo El juego Meted en los comentarios cosas Va Quiero ver cositas en los comentarios Es como una mezcla del Don't Sturve Con Con Yo que sé Iba a decir un Yo que sé Un Sea of Thieves Pero no No es Sea of Thieves Porque no tiene nada que ver Pero bueno Es un Don't Sturve Así con mapa y tal Evolucionando No sé A mí me gusta A mí me gusta bastante Me gusta bastante Vamos a ver si llegamos Esto lo podemos pasar realmente Vamos a elegir ubicación Donde vamos ahora Una ubicación desconocida O esto que no sé Qué leches es No sé si ir a un puerto O qué Vamos a hacer desconocido Ubicación desconocida A ver qué ocurre Evento desconocido Ojalá un Kraken O algo gigante Ahora y se nos coma Enteros ¿Te imaginas? Buah Sería guapísimo Sería guapísimo Ahora un Kraken Entero Y se nos coma Y a tomar por saco La brújula es importante Porque nos dice Si es de día Si es de noche Si hay que ir a dormir o no Qué viento hace Ves Ahora vamos a tope Estamos al máximo De velocidad Bueno Cositas 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 El mapa del mundo Es lo que nos dice Cómo vamos En qué dirección vamos Estamos a punto de llegar ya Iremos mucho más rápido Explorando el mapa Con este barco Esto es cierto Se va a explorar El mapa más rápido Nos va a ayudar A llegar a las misiones Más rápido Esto es interesante Aquí arriba Deberíamos poner Alguna luz Quizá No hay ninguna Nos falta Mira ¿Eh? Han encontrado Unos crates Que están Por encima De las olas Y Han visto Varios símbolos Uno pone Disparar a uno Desde la distancia Llevarlo Arriba y abrirlo O dejarlo Pues Vamos a Coger uno Y abrirlo A ver qué pasa Y mira Dice Hemos tirado Las cuerdas Y los hemos sacado Del agua En Un poco de cuidado Y hemos ganado 69 de metal 15 de metal refinado Perfecto Perfecto Nos vale para Ya sabéis Para crear munición Para un montón de cosas Dice Tiempo de preparar Las raciones Vamos a ver Eso es que Tenemos hambre Eso es que Tenemos hambre Tenemos hambre Las raciones aquí Están preparadas Vamos a comer un poquito Vamos a comer un poquito Yom 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 Perfecto Hemos comido un poquito Estamos a 87,1 De 100 Perfecto Y mientras el otro Hace munición Que va muy bien El resto Deberían ir a comer Y a descansar Vamos a pasar el tiempo Y nos vamos ya directamente Hacia Mira Vamos a ir al barco directos Vamos a otra Otra batalla Otra batalla O comercio O dejarlos pasar Ya depende de cada uno Ya depende de cada uno A ver Que ocurre Si he tenido un bostezo Y me he tapado así Y no parece tan Tan bostezo ¿Verdad? Bueno A lo mejor lo quito No lo sé Veremos A lo mejor no lo quito Y lo dejo Naturalidad Cojones Naturalidad Hay que ser Naturales Tengo que llegar a vosotros De la forma más natural posible ¿Cómo se llega de forma natural? Así De color azul Venga va Vamos a ver que ocurra Es de noche Claro Se ha hecho de noche En el juego también Se hace de noche aquí también Las cosas Como son El calvo errante ¿Cómo me tengo que ver? El calvo errante En fin Oye ¿Cómo puede ser Que mi canal Tenga 152 Suscriptores Ahora mismo Tío ¿Qué es esto? Estáis malitos ¿Eh? ¿Y qué es tan malito Para seguir a este tío? Que No hace ni una de buena Un Imperial Ship Vamos a la carva Y vamos A lo que vamos A la guerra Otra vez tiene el cañón Apuntando hacia el otro latón Nos tenemos que aprovechar Vamos a por ellos Nos aprovechamos de ellos Tiene el cañón Apuntando al otro lado Y ellos están ahí ubicados No le dejaremos dar la vuelta ¡Vamos! ¡Caballeros! ¡A los cañones! ¡A los cañones! ¿Estarán durmiendo? ¿Estarán durmiendo? Puede ser, ¿eh? Si están durmiendo Tengo que ir a levantarles Estarán durmiendo los cabrones Están durmiendo ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Tú! ¡Levántate! Se acabó lo de dormir ¡Vamos! 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 Se acabó el dormir Tú déjame llevar a mí esto ¡Venga! ¡Vamos! Vamos a girar Vamos a girar Que si no se están poniendo ellos En marcha Y yo creo que desde aquí Alguno disparará Los dos ¡Perfecto! Es que somos muy rápidos Este barco es muy rápido Nos vendría muy bien Ya veréis Un cañón que se llama Sniper Que es para hacer disparos A mucha distancia Y la verdad es que va muy bien El Sniper Va muy muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Que les hundimos Nos estamos pasando Un poquito de velocidad Voy a corregir un poco ¡Vamos! 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 Claro Estamos en el lado Donde ellos no tienen cañón Por lo tanto No nos pueden hacer nada Yo creo que Listo Esto ya está Esto ya está Esto ya está Esto ya está Hundido ¡Pobritos! Mira, mira como se hunden ¡Uy! Se tiran del barco y todo Es una locura Pobretes, tío Venga ¡Agur! ¡Chao! Bueno Pues ya lo tenemos Otra más ¡Victory! Los dejo en paz ya Que hagan lo que quieran Voy a quitar la orden De los cañones Y listo Yo creo que incluso Podemos pasar el tiempo Porque no podemos Rescatar nada Ni tal Y hemos ganado 4 de grog 12 de pólvora 1 gema Y 16 de madera Muy bien Muy bien Las gemas nos vendrán bien Luego para Para reponer Dinero Para comprar cositas Vamos a lo desconocido A ver que ocurre Otra vez Yo también tengo que dormir ¿Eh? Ahora dejaremos descansar Un poco la tripulación Pero yo también Tengo que dormir Tengo que mandar A mi personaje A dormir A lo mejor Mira mientras viajo No sé si alguien Podrá hacerse cargo De esto Déjame dormir a mi Anda Este se ha quedado Dormido ahí Vale Ahí estamos Vamos va A ver No he dormido bien ¿No? Tired Estoy cansado Vamos venga Se ha quedado El barco se ha quedado Quieto Por lo que entiendo ¿No? Mientras hemos estado Durmiendo Si 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 Se ha quedado quieto Bueno Cosas que pasan Bueno Parece que la tripulación Ya se ha despertado Parece que todos Estamos ya en fila Y hemos encontrado De nuevo Otra caja Vamos a traerla arriba Estamos aquí para jugar Hemos tirado Las cuerdas Los hemos subido Hemos abierto Por dentro Y hay Cangrejos asesinos Cangrejos asesinos Cuidado Que estos pegan Mira Mira, mira, mira Los cangrejos Hijos de puta Que me matan Que me matan A la gente Venga Uno menos Que me matan A aquel Que no muera Que muere Por los pelos Por los pelos Hay que hacer Hay que hacer Para curarse Esto se hace Por aquí Vamos a hacer Diez A ver si con esto Hay suficiente Para que se curen Vale Vamos a pillar Nosotros el El timón A ver si el otro Los puede curar Porque están muy mal heridos Ahora si que no voy a pasar El tiempo Me voy a esperar A hacer todo el tiempo Normal A ver si podemos curar Estos dos Que están muy mal heridos Recovering Recovering Uff Los cangrejos estos Nos han machacado Nos han machacado Pero bien Hambre Mucha hambre No tengo Él está Comiendo Hay que construir Los Hay que hacer Los Los vendajes Vamos a la isla Hay que hacer Los vendajes Está haciendo Las vendas O está haciendo Comidas Interact Pero yo puedo Yo puedo trabajar No yo no puedo trabajar Yo no puedo trabajar Bro Tienes que trabajar tú Tenemos que dejarle crédito Y que haga El trabajo que tiene que hacer Se están recuperando Poquito a poquito Pero claro Si con las vendas Es más rápido Con las vendas Es mucho más rápido Ahora no sé Qué está haciendo No sé qué está Ah Les está curando Sí, sí, sí Les está curando Está haciendo las vendas Y ya les está curando Vale, perfecto Mucho mejor Vamos a explorar La playa Hemos encontrado Tidal pool No sé qué es Tidal pool Taming with a mass Of colorful fish A quick swipe Of our fishing nets Boosted Ah Pues mira 44 pescados 44 pescados Hemos pescado Vale Pues mira Si le da tiempo A recuperarse al colega Está ya casi A la mitad de la vida Es importante Que la tripulación Esté bien de salud Muy importante Porque más adelante Los barcos Que encontremos O los enemigos Que vamos a encontrar Se nos van a subir Al barco Y el combate Será cuerpo a cuerpo O con armas Es importante Es muy muy importante Bien, bien, bien Este ya está Un 62, algo Creo que en breve Ya empezará a trabajar Normal El otro es el que Le está costando más Todavía Porque no le han tratado Las heridas ni nada El otro no le han tratado Nada Supongo que estará Mira, este ya está Ya están los dos fuera O solo uno Solo uno Claro, supongo que le estaría Curando las heridas Todo el rato Mira, ves Ahora vuelve a subir Con tratamiento Vuelve a subir Con tratamiento El otro está comiendo Está haciendo una comilona Y sí Le está tratando Perfecto Porque nos Nos vamos a encontrar Con un barco ahora Sí o sí No hay No hay tutía Pues que vaya rápido esto Porque si no Necesito el equipo Necesito el equipo entero Vamos 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 Necesito todo el equipo Vamos 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 Cúrate Sí Sí, sí, sí Porque es que Si no Necesito los dos cañones Y alguien que esté pendiente Por si nos disparan Y lo que sea Tiene que arreglar cosas Porque se hacen unos agujeros Empieza a entrar agua Fuego Son muchas cosas Muchas, muchas cosas Al 75 lo ha dejado ¿Verdad? Al 75 lo ha dejado Estamos al 70 casi 70 ahora 73 Vale Vale, perfecto Voy a mirar Eh, barco ya Vale Atacar No hay otra Eh Hay que mirar la munición Mira, estamos con las mismas de antes Eh, perfecto Mucho mejor así Muchísimo mejor así Eh Hay que mirar el tema de la munición Hostias, este está al otro lado Eh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Que está al otro lado Y nos puede, nos puede pegar Eh Porque no puedo Dirigir el barco Ahora Nos tenemos que poner En La situación Que necesitamos O que estemos en ventaja Es que nos puede empezar a pegar Así no estamos en ventaja Necesito dar la vuelta Y rápido Estamos a 7 nudos Velocidad de 7 nudos Necesito dar la vuelta Y rápido Mira Ya nos está pegando Ya nos está pegando Necesito dar la vuelta rápido Y ponerme por el otro lado A ver si puedo Yo creo que ahora Se tira todo recto Desde aquí tiro todo recto Mira el fuego Lo que os decía Ahora van a ir a apagarlo Todo recto No me podré poner Nos tenemos Tenemos que atacar No me puedo poner Detrás suyo Será muy difícil Vale Y ahora es cuestión De ir Tocando Tengo que pedir al equipo Que se ponga En el sitio Hay que ir Tocando ahí Y el otro Tiene que ir reparando No le queda otra No le queda otra Al compañero Que ir reparando Este será más complicado Este combate Este combate Va a ser más complicado Este combate Va a ser mucho más complicado Estamos recibiendo Muchos impactos Muchísimos Lo mejor Bajando un poquito La velocidad Del barco Puedo girar A su ritmo Sí Más o menos Sí Vale Estamos bajando Bastante ahora Pero hay mucho fuego Hay mucho fuego Ahí Tenemos que recuperar Posición Hay mucho fuego Ahí Este ha sido Más complicado Este Este evento Estamos sin munición Ya Estamos sin munición Espero que a Oyes Tampoco les quede Mucha munición Sigue sonando Como si Tuviéramos fuego En el barco Están Están ya Tocadísimos Están ya Tocadísimos Tienen que caer Ya Han caído Vamos Qué complicado Este ha sido Este ha sido Jodido Este ha sido Jodido Bueno Hemos ganado Esto es lo importante Vamos a sacar Los compañeros De los cañones Vamos a llevar Nosotros el barco Que lo arreglen Todo Ellos de forma automática Lo harán mejor Que yo Sigue Sonando fuego Me gustaría saber Dónde está el fuego Aquí dentro Bueno Ya están Ya están en ello Voy a llevar este Yo Perdón Ay Perdón Voy a hacer que hagan munición Porque si no Creo que tengo poca munición Se acabó el fuego Aquí no Aquí son para hacer las placas De reparación Aquí es para hacer La munición Tenemos Cantidad suficiente De Son cinco Cada vez Cinco balas Por veinte De Por veinte De Material Que vayan haciendo Aquí le tengo que quitar La manita esta Para que lo reparen Bien Ellos hacen como una primera Reparación siempre Y luego tú Si quieres repararlo El cien por cien Le tienes que indicar Que quieres que lo reparen Y luego llevan Las placas estas De madera Que están llevando ahora Y lo reparan Y lo reparan ahí Bueno Supongo que nos habrán dado Un buen premio ¿No? Para Contra este barco Este barco ha sido complicado Entiendo que Que sí Que nos darán algo bueno Ahí están reparando cositas Vamos a dejar el tiempo Que corra Tranquilamente Ahora No tenemos ninguna prisa Nos van a dar ahora A ver Hemos ganado Veinte de cobre Veintiséis de Madera Cuatro de Grog Tres balas de cañón Y dos Comidas Saludables Perfecto Vamos ahora A paradero desconocido Mientras ellos Van reparando el barco Poco a poco Las reparaciones Interacciones Y todo esto Cogéroslo con calma Dejadlo todo bien reparado Porque es que Si no Luego Vais a tener Muchos problemas Luego hay muchos problemas Si no reparáis Bien todo A ver Que no falten Maderos Si faltan maderas De reparación Hay que hacer más Hay que hacer Algunas más Quizá Vamos a poner Vamos a poner un par Podemos comer Podemos comer Podemos comer Podemos comer Pero solo tienen Grock y vino Solo tienen Grock y vino Que a mi La verdad Es que me da Bastante igual Plander No se lo que es A jugar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el tema De las comidas Aunque yo Bando en el barco Así Vamos a ver Cuántas raciones Tenemos Tenemos de sobras De raciones Raciones hay de sobras Y de todo Voy a comer yo un poco Voy a comer yo un poquito Que creo que estaba Bastante hambriento Sí Incluso un poquito más Podría comer Incluso un poquito más También ¿Qué es esto? Ah Las Vale Bueno Ya está Hasta aquí hemos llegado Dice ¿Hay fuego ahí? No Está todo sucio Esto lo pueden Lo pueden reparar Los chicos O lo podemos poner A limpiar Vale Y nos vamos ya Al último barco Mira Le voy a decir a este Que limpie No sé si va a limpiar o no Yo voy a pillar esto Y vamos A por otro enemigo más Ya al último De hoy No está mal Para ser el primer vídeo De Corset Crew No está mal Ha estado chulo Yo creo que la expedición Ha estado muy muy chula Muy muy chula Ha estado Ella está limpiando Va a dejarlo todo limpio Estamos 100% de salud Máxima velocidad 8,3 not Tenemos viento a favor Bien alimentados todos Todos han comido Una buena comida Herty Y vamos a por Una nave hostil Que nos quiere atacar Lleva un cañón De llamas Lleva un cañón De llamas Son complicados Estos cañones Porque te crean Incendios De forma rápida Pero tienen que estar Muy cerca de nosotros Si no están cerca No les sirve de nada Vale problema Tiene que ser con el cañón De abajo Vale Así que voy a mandar A la gente Al cañón de abajo Vamos a girar El barquito Solo tendremos Un cañón disponible Tendremos que lidiar Con esto Voy a bajar un poco La velocidad No sé si podremos Disparar así Buah Nos está disparando Ya Ahí estamos ya Disparando El tema del cañón De llamas Es esto Que nos Ya veis Nos han dado Y ya empiezan Las llamas A saco Venga Vamos a ir disparando Nosotros No le voy a meter Mucha caña Porque corremos Más que ellos Creo Creo que nuestra nave Corre bastante más Hay que ir controlando La nave enemiga La vemos aquí Arriba a la derecha La podemos ver Con el periscopio Pero ahora no miraré Porque si no Si le pierdo de vista Ahora Voy a perder posición Y no me interesa Para nada Se están reparando Están intentando Repararse Yo les estoy disparando Pero claro No tengo suficiente Cadencia de fuego Como para Como para hacerle Skyr rápido Con esta arma Necesitaría el otro cañón El basic cañón Y el cañón normal Y el otro Perdón El de apoyo Bueno Vamos a ir disparando A poquito A poquito Y le vamos a ir bajando Podríamos dar la vuelta Pero sería complicado Ellos nos tendrían A tiro todo el rato No merece la pena Vale más que luches así No merece la pena Lucharles Para coger una buena posición Porque te van a reventar A cañonazos Ahora los tenemos entretenidos Y ellos no pueden disparar Están intentando reparar La nave como sea Tenemos munición de sobras Les podemos bajar Yo creo Fácil Bastante fácil Si no fallamos Muchos tiros Están teniendo incluso Problemas con las velas Les hemos tirado las velas Eso es bueno Van a ir mucho más lentos Les va a costar moverse Y nosotros vamos a afinar Más los tiros Están intentando reparar Tan rápido como pueden Mientras reparan Velas y tal Como son solo dos personas No les da tiempo A A poder hacerlo todo No pueden disparar Y reparar a la vez O reparan o disparan Vamos, vamos, vamos Se puede Se puede Vamos Que les demos un par de veces Tendríamos suficiente Con un par de veces Ya creo que les bajamos Lo suficiente Para que no puedan Seguir luchando De esta manera Están aguantando Están aguantando Como pueden Ahora nos están reparando Hace un rato ya Si le hiciéramos Un agujero En el casco Que se les llenara De agua La La nave Es muy difícil Darles así Voy a poner Voy a hacer una cosa Esto con cuidado Cuando lo hagáis vosotros Voy a poner Que quiten el cañón He pedido Que quiten el cañón Tengo que seguir Girando la nave Si no He pedido Que quiten el cañón Perfecto Y ahora lo que voy a decir Es que pongan el cañón Al otro lado Estoy girando Estoy girando El cañón El basic cañón Que lo pongan aquí Al otro lado Vale A ver si se dan prisa A construirlo Me está costando mucho Tumbarles con un solo cañón Con los dos cañones Será mucho más sencillo No tengo la cadencia De tiro Además tienen que ir A buscar la munición Todo el rato Aquí arriba Debería hacer quizá Otro Otro De esto de munición Y poner solo la munición Que me interesa realmente Ahí Mira ahora ya tenemos Ya lo tenemos todo Ahora si Vale Ahora si ya están Los dos cañones Esto ya va A pillar otro ritmo Ahora El basic cañón Es más fácil Darles con ese Que con el otro Vale Esto ya Esto ya va a pillar otro tono Ahora ¿Dónde ha ido el compañero? ¿Por qué se ha puesto ahí? Y no está disparando ¿Por qué no dispara? Cañones de la derecha ¿Cierto? Cañones de la derecha Ahí estamos Ahí están disparando ya Los dos Vale Vale Ahora si Ahora si cae Uno más Uno más bien tirado Venga Otro Uno más Y lo tenemos Listo Hemos salvado el primer viaje Uff Ha habido un momento Que ya sufría Ahora al final Ha habido un momento Que ya estaba sufriendo Necesitamos munición Como sea Tendremos que ir a buscar Un mercado Tendremos que comprar munición Pólvora Y tendremos que hacer Munición de cañón También Bueno No ha ido mal No ha ido mal Voy a sacar la gente De los cañones Eso es Ya tenemos Unos órdenes Para hacer lo que quieran No tenemos que reparar nada Lo tenemos todo listo Todo reparado Vamos a decirle que ok Solo hay que subir Ahora toda la munición Arriba Que sea posible Y sacamos una hacha corta Y sacamos una hacha corta 47 de madera Y 7 balas de cañón No está mal No está mal Y ahora ya nos vamos A Wailing Waters Estábamos en la isla maldita Nos vamos a Wailing Waters Perfecto Pues nada Yo espero que este ratito Que hemos pasado aquí De Pirateo Os haya gustado Sabéis que tenéis la opción De poder hacer Suscribiros en el canal Comentarios Likes Todo lo que queráis Para apoyarme Apoyar a este Maldito creador de contenido Igual que la maldita tripulación Y espero que hayáis disfrutado De este ratito aquí De supervivencia Tripulaciones Cañones Golpes Y historias Me voy mirando todo el rato allí Porque es que lo de los colores A mi me tiene fascinado Nada Cuidaros Nos vemos Saludos Gracias a todos Gracias 152 A ver si somos 3 A ver si somos 153 ¿Te imaginas? Eso ya sería Eso ya sería muy loco Eso ya sería muy loco Que fuéramos 153 ahora Con el ratito que llevamos de Steam No puede ser No puede ser No puede ser No te creo No te creo No No, no ¿En serio? No, no No, no No, no Gracias por ver el video.